Revisamos noticias internacionales, partimos con esta información de último minuto junto a Carlos Greich, la muerte de Silvina Luna que estaba internada ya hace bastantes días. Carlos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablamos de una modelo argentina, tenía 43 años, hay conmoción al otro lado de la cordillera por lo que ha ocurrido. Llevaba 79 días internada. Esta modelo que fue operada hace ya bastantes años, en el año 2011, por el doctor Aníbal Lotoki, una cirugía estética de este médico que hace ya varios meses no puede ejercer, pero que durante años realizó distintas cirugías y tiene muchísimas denuncias y casos de personas que han resultado afectadas por su mala praxis. Una de ellas era esta reconocida modelo argentina y que finalmente entonces se ha conocido que no pudo salir de un estado en el que estaba absolutamente conectada, intubada, debido a un cuadro complicado por problemas renales. Se había hablado como una mejoría leve en un momento, ¿te acuerdas? Claro, pero resulta que la semana pasada se contagió de COVID, por ejemplo, y dentro de eso generó entonces un estado de salud aún más crítico. Tenía muchísimos problemas renales luego de una intoxicación por metacrilato, que fue esta sustancia que le fue inyectada a Silvina Luna y a partir de allí, en el 2011, estamos hablando en adelante, una serie de problemas médicos acarreados por este problema luego de la cirugía del doctor Lotoki. Es parte de lo que se sabe hasta ahora, estaba en el Hospital Italiano en Buenos Aires, ya había sufrido también una hipercalcemia, insuficiencia renal, y todo esto hace pensar también nuevamente en los efectos que puede provocar una cirugía estética realizada de mala manera, con mala praxis, tal cual como ha habido entonces denuncias contra específicamente el doctor Aníbal Lotoki. ¿Eran varias las operaciones que se hizo con él? Fue una la inicial, una intervención con el metacrilato en glúteos, esa fue la primera. Hace muchos años que venimos dando reportajes también de esa mala praxis del metacril, que era conocido así también acá, ¿no te acuerdas? Claro, que era inyección para abultar la zona de los glúteos, etcétera, y que también tenía consecuencias, no solo en ella, sino que en varias personas, por lo que hemos visto en los últimos años. Sí, de hecho, otro paciente, hombre, que había sido intervenido también hace algunas semanas, también murió. Él también había sido operado por el doctor Aníbal Lotoki, medio de investigaciones que se han hecho en Argentina y que habían culminado a mediados de este año con la decisión de la justicia de impedirle que siguiera ejerciendo. Ya, pero hay dos cosas, uno es impedir que siga ejerciendo, digamos, operaciones, que siga como médico, y la otra es que pueden haber causas penales también contra él, ¿no? Y más ahora, por supuesto, porque cambia también la figura en torno a lo que ocurrió con Silvina Luna. Claro, ella se interviene en 2011, en 2013 se hace un chequeo de rutina y se genera entonces la primera alerta por hipercalcemia, exceso de calcio en la sangre debido a este metacrilato. Y eso le eleva la insuficiencia renal también. Exactamente. Es una modelo que además fue reconocida en Argentina porque saltó a la fama en el Gran Hermano de Argentina. En las primeras temporadas, hace ya muchísimos años, ella salió segunda en Gran Hermano en esa ocasión. Su novio de entonces es el que gana esa edición del reality en Argentina y por lo tanto allí comienza su carrera a surgir. Ha habido varias entrevistas de Silvina Luna en las que ella decía que se sentía presionada por los productores de televisión, por distintos medios a realizarse cirugías estéticas que le preguntaban por qué no te operas la nariz, por qué no te operas el cuerpo. Ese tipo de alertas generó Silvina Luna una vez que ya se supo que tenía muchísimos problemas de salud debido a las cirugías estéticas y ha sido uno de los grandes temas a comentar en ese país y también en distintas partes del mundo debido a la presión que se ejerce muchas veces sobre el cuerpo de las mujeres también. Carlos, ayer hablábamos del huracán Idalia, ¿te parece que revisemos también?